Me siento solo como la pluma en el aire ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre Mientras yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre es lo primero Porque Diosito se llevó a mi pobre madre Porque una madre no se compra con dinero Yo no cambiaba ni por mil cuñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre No es tan de mi paso las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya las lloro tardes Arriba las palmas todas las mamás solteras esta noche A ver ¿Dónde está la mamita soltera? Arriba la mano, eso es Y la mamá que quiere ser soltera ¿Dónde están arriba? A ver Hay un tesoro más valioso en este mundo Como una madre que nos dio un ser y la vida Que su cariño no se aprecia hasta que muere Se llora tarde cuando ya se ve perdida A ver, quiero que me ayuden a cantar esta canción Porque todos se la saben Ahora A ver, quiero que me ayuden a cantar esta canción Yo no cambiaba ni por mil cuñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya las lloro tarde A ver, quiero que me ayuden a cantar esta canción Dice Te llevo en mi corazón y cerca me tienes A ver, quiero que me ayuden a cantar esta canción Soñando en regresar Recuérdame Hoy me tengo que ir, amor Recuérdame Si mi guitarra ahora es llorar Ya con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame 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 Vamos a cerrar los ojos Cerremos los ojos Todo el mundo cerrando los ojos Y pensemos en esta persona especial Que ya no está con nosotros Pero que la queremos Y la tenemos en el corazón Recuérdame Hoy me tengo que ir, amor Recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas y yo te cantaré Soñando en regresar Soñando en regresar Recuérdame Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mi corazón Hasta que en mis brazos cesen Recuérdame No llores por favor Ese arrojable No llores por favor No llores por favor No llores por favor No llores por favor Que la gente que te hagan un fuerte aplauso a todas las damas dueñas de casa que nos acompañan esta noche un fuerte aplauso para ella que levante la mano la dueña de casa por favor la mamita que se levanta a las 6 de la mañana ¿dónde está mamita? la mamita amiga de Facebook ¿dónde están las amigas de Facebook que levanten la mano? que se acuestran a las 4 o 5 de la mañana chateando con el whatsapp que una chiste allá ¿alguien de ustedes mamita se ha amanecido whatsappeando? mirá tiradas es que estoy libre de pecado que no levante la mano la mamita que manda whatsapp cochino no levanta nadie la mano ¿viste? amigos míos seguimos bailando y cantando esto suena más o menos así en esta noche cupita a ver la malita arriba vamos a ir a cantar abajo porque esta se la saben todas vamos a ver como está a fin de la garganta cuando lejos me encuentro de ti cuando quieras que esté yo contigo no me vas con que estoy abierto de ti ni intentas pero siempre y mañana hay ensayo yo te juro que no volveré aunque me hagas pedazo en la vida si una vez por locura te amé el aplauso el aplauso hoy diré más serás despedida ¿cómo dice el color por aquí? no volveré te lo juro por Dios que me mira te lo digo llorando de rabia no volveré no volveré ¿cómo dice? no volveré a saber que canto ha formado un arroyo de olvido abnegado donde yo tu recuerdo ahogaré no volveré no volveré a tu vida mi amor hace días que no duermo desde que te llevaste la cama no he podido dormir duérmono en el sillón nacimos nubes que el tiempo apartó somos piedras que siempre chocaron gotas de agua que el sol resejó borracheras que no terminan en el tren de la ausencia me voy no tiene regreso eso lo que quieras por cinco mil te lo doy pero no te devuelvo tus besos a ella, a ella no volveré ¿cómo dice? te lo juro compadre al que se mira solo vivo llorando de rabia no volveré por acá seguimos no volveré cante venía a saber que mi llanto ha formado un arroyo de olvido abnegado donde yo tu recuerdo ahogaré en el tren de la ausencia me voy mi boleto no tiene regreso seguimos cantando lindas canciones dos horas más o menos así lo cantarán para ustedes con cariño hay las palmas hacia arriba hey hey el viento de la soltera de los machos hay machos de noche no volveré no volveré aquellos ojitos verdes donde se andarán paseando ojalá que me recuerde aunque sea de vez en cuando pero mírme a los ojos a los ojos cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles parecen que estoy mirando aquellos ojitos verdes ¿dónde están los ojitos verdes? por acá ojitos verdes acá los ojitos verdes sí ay 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 ¿dónde andará? ¿dónde andará? a ver esos ojitos que me hicieron suspirar ¿dónde andará esos ojitos verdes? a ver ay 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 ¿dónde estarán? ¿dónde estarán? ¿dónde estarán? esos ojitos que no los puedo olvidar a ver esas palmas hacia arriba que suelen hey 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 el viento de la soltera pero un mandoneado por acá hay mandoneado por acá el pelado ahí vuela vuela pajarito pero si a mi vida vuelve ha de ser con dos ojitos pero tienen que ser ver por acá tienen los ojos verdes por ahí por ahí por ahí por ahí cuando voy por esos campos y me fijan los laureles parecen que estoy mirando aquellos ojitos verdes como dicen ¿dónde estarán? allá al fondo ay, 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 ay ay ¿dónde estarán? esos ojitos que me hicieron transpirar ay, 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 ay ay, ay ¿dónde estarán? esos ojitos que no los puedo olvidar eso es quiero hacer una pregunta esta canción la vamos a cantar a capela señor DJ quiero que levanten la mano por favor todas las mujeres que alguna vez han tenido algún amante una vez lo reconoce una pero usted cree que una tampoco a ver parece que no entendieron las horas también por favor no entendieron que no levanten la mano las mujeres que son infieles son todos infieles que no levanten la mano las mujeres que son infieles ay, falta comprensión de lectura que no levanten la mano 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 que no levanten la mano